Si ti era mía De todo aquel sitial Lágrimas vierte en la sitiería Que tiende a desolar Y es por no verte, reina, que un día Fuiste de aquel lugar Ya el jilguero se alejó De aquel frondoso algarrobo Y hasta la pata dejó Nos da muestras del dolor La sitiera se ha marchado Y yo enamorado Lloro por su amor Y es para la sitiería Cual si fuera un día en que le faltas tú No sé si fuera un día en que le faltas tú Ya el jilguero se alejó de aquel frontoso algarrobo y hasta la mata de jovo nos da muestras del dolor. La citiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Y es para la citiería, cual si fuera un día en que le faltas tú. Ven si quieras por favor, ven a alegrar mi bohillo. Y gozaremos de amor al son del triple el cuido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ven a alegrar mi bohillo y gozaremos de amor al son del triple el cuido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!